Hola amigos, aquí está un nuevo vídeo de los supervivientes, estamos aquí otra vez con Rubén Estamos en este capítulo nuevo que será el capítulo 11 o 10 por ahí Me la he jugado con el 11, no, el 11 no me la he jugado Rubén, ¿qué tal estamos? Perfectamente, ¿qué tal estamos compañero? Pero bueno, hoy venimos a capturar una cosa muy grande Os dije en el anterior capítulo que me gustaría capturar unos Weiven, ya que tengo la insignia Pues he avistado un Weiven que está, lo he traído, bueno, está por aquí encima de la base Es de nivel 5 mil y pico, o sea, está bastante bien Y he avistado también un oso alfa que está entre la zona de la nieve Y el bosquecito, bueno Rubén, ¿estás listo o estás todavía despertándote? Despertándote, me refiero entrando Bueno, bueno, ven conmigo si quieres, vamos al lío directamente Espera, Rubén, hay un problema Sabes que tienes algo muy bien encima de tu base, ¿no? Vete de ahí, vete de ahí, que no se te acerque Vete de ahí Pero bueno, han dicho también en el server de Weiven y bastantes casas que han sido raideadas Y es porque si declaras guerra, se puede raidear Entonces si tú coges aquí y tú aquí en menú de tribu declaras guerra a alguien, ¿no? Puedes crear una nueva alianza o declarar guerra Aquí de declaraciones de guerra, pues puedes raidearles Aunque sea PvP y atacarles Entonces la gente se ha puesto a declarar guerra y a raidear Pues bueno, pues lo que he conseguido es que se han quedado sin casa Pero bueno, la verdad es que así estás un poco más tranquilo Menos lagazos a ver si encontrar, ya que están más vacíos De hecho ahora solo estamos nosotros dos, creo yo Pero no nos vamos a quejar, ya está todo arreglado Algunos veces tuve un problema con los dinosaurios Dar un naki, si hubierais visto mis vídeos sabéis que hay problemas cuando todavía vamos a dar un naki Que todo eso se arregla, que si lo ven Pero bueno, ¿ves al oso o no? No lo he visto todavía, pero aquí tengo hambre Voy a comer, voy a comer Vale, yo voy a tirar esto que encontré Lo tiene, ¿no? ¿Lo ves? Aquí abajo Este es el que se puede tamear, ¿no? Sí Yo veo la dura Además, como ahora mi dragón se ha nerfeado, pues hace menos daño Hace menos daño y bueno Yo que sé, espera, madre mía Que he hecho aquí mi corte Me he pasado con la tercera cámara Quería poner la primera cámara Eh, no sé Ahora te digo Me quedo sin estamina, tío Pero es que te han bajado ¿Estás ahí o qué? No sé Han bajado los stats, creo Porque me estoy quedando sin estamina ¿Dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí Venga, justo ahí ¡Cae basura, cae! ¡Vamos, osito! A ver que no nos matemos Espera, ¿eh? Déjale que... Déjale, déjale, déjale ¿Que está sangrando o algo? ¡Oh! ¡Día! Por eso, mírale, ahora Ahí se va, se va, se va, se va No, no se va Dale, dale, ahora Déjale ahora Estos son los que se están mirando, ¿no? Sí Sí, sí, porque si no No estaría escapando ¡Vamosito, panda! Tiene nada de controlar Para no matarnos Está a punto de morir el cabrón Tengo flecha Dale, bájate el dragón Yo tanqueo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No! Lo he matado ¡Murió! Lo he murido, tío Lo he matado Mira que era nivel alto, ¿eh? Lo he matado Y no se ha dormido Me cago en el mal Bueno ¿Y esa armadura, Rubén? ¿El mod nuevo? ¿Ah, sí? ¡Haztía! A ver, a ver Que yo quiero hacerlo Esta es la que teníamos Es barata No sale nada Tienes tú para hacerla Porque yo no tengo Espera Tengo mi casco de metal A lo que lo pienso Casco de metal Necesitaría polimeros electrónicos Cristal y... Espera Tengo más armadura de esta, ¿eh? Tengo más A ver, vamos a tu casa Vamos a hacerla antes de ir al Weaven Que bueno Que ya ha salido esto mal Pues vamos a hacer la armadura No, todos los también saben bien Miraré Porque lo hemos matado Si es que no sé La verdad Y la estamina El dragón ha que subirla un poco No sé No sé Ha habido cambios Tiene muy alto Muy alto el daño Los dragones Sí Sí, la verdad Si el mío Si el mío lo había puesto ¿Por qué lo hemos matado? Exactamente No sé A lo mejor no vamos a esperar Es un cabrón Espera Es un flancito ¿Tienes hecha o la hago? Tengo hecha Tengo hecha en la caja fuerte En la caja fuerte ¿De dónde está la caja fuerte? Porque no se ve nada en esta casa Entre medio de la... Vaya, ya lo he visto Pues te la robo, compañero Te la robo y me la llevo Da mucha menos armadura que doy yo Pero es igualmente me mata Me la rompen de un golpe Pero llevo una armadura resplandeciente Me voy a quedar la mía Porque es muy buena No la voy a tirar a basura ¿Cómo era? Solo se... ¿Eh? Con el alterno F8, ¿no? ¿Con qué se activa? Eh... No me acuerdo ahora mismo Ahí ve, ya está activada la mía Ah, ya está, ya está Con el asterisco Saltamos Alt asterisco Es verdad, sí Y... Y... Y le damos Y con el número Podés correr Te da oxígeno En seguida fuerza ¿Y no se cambia el color o qué? ¿Qué? ¿No se cambia el color de armadura? Eh... Eso no sé Me parece que se cambia el color en base de... En base a... Ya está, ya está Me voy a poner ahora mismo La defensa No, el azul No, me voy a poner El stamina Ah, vale, vale Cold resistance Cold resistance Hitting system Ah, sí, vale Me voy a poner el hitting... Ah, no Porque no vamos Bueno, me voy a poner este Y hasta que me desca el oxillo Claro, ahí de oxígeno De correr Madre mía Pero me voy a poner el de correr ¿Qué tal? Bueno, tampoco se nota tanto, ¿no? Speed boost No, no, no Y a ver Este es el oxígeno White boost que da 100 de peso ¿Tienes la insignia tú? Tengo dos, tengo dos Vale, vamos A ver si pillamos dos dragoncitos Esta mía boost Ah, que vamos a ver Es que nadie hace la zona más útil, ¿no? La defensa Para que no me... Me crujan ¿Y qué número es? Muchos decían que subía los gráficos Pues he subido un poco los gráficos Ya que a la vez menos gente Puedo subir un poco más los gráficos Pero bueno, tampoco tengo un ordenador de la leche Entonces Y hago lo que puedo A ver El Wiven está Aquí El Wiven sí que creo que nos vamos a matar, ¿eh? Oye, ¿por qué siempre que grabo se hace de noche? Porque... Aquí está, aquí está, aquí está Quiero dejarlo en la casa primero Lo tengo, ¿lo ves? Qué loco, está acá Hostia, aquí la... Claro Sí, sí, sí Es que aparecen aquí encima de mi casa O sea, aparecen un poco ahí en el medio Pero en cuanto lo he visto Pues estos te persiguen un rato Vale, vale, vale Va a ser difícil por hasta mirar lo único, ¿eh? Y lo que quita de vida Vale, baja, baja, baja el suelo Tú dale, tú dale, ¿vale? Lo mantienes Vale, cambio yo, ¿vale? Cambio Vale, vale, cambio, cambio Tienes que avisar, ¿vale? Cuando cambiemos Hostia, no veo... Cagado, loco, ¿eh? Ponte un gama ¡No se ve nada! La pelea es nocturna Me cago en la mar A ver, a ver, a ver ¡Eh! ¡Que viene! ¡Vamos con el lag! No hay lag, no hay lag, ¿eh? No, yo tengo lag, ¿eh? Te veo, te veo Como no me ayude No lo voy a tirar Es que no te veo Ah, está ahí abajo, tío Vamos Como no me ayude No lo voy a tirar ¡Compañero! ¡Aca, que tal! Te podemos ir abajo de este... Este... Madre mía Está aquí, está aquí, está aquí ¡Valea con mi nombre, dragón! ¿Lo traes al suelo o qué? Intento, pero es que sube más lo que no está... ¡Ah! Me canso con el dragón Vete, vete, vete Vete, vete Pero tienes que ir tú a atacar ¿Qué haces? ¡Taca! ¡Ataca, compañero! ¿Que estás en mi casa, no? No, no, no Esta es la que tenía otro... Vale, vale ¿Se va, se va, se va? ¿Qué significa eso? ¿No, lag, lag significa lag? ¡Hostia, ¿dónde estoy ahora? ¡No! ¡Ha despertado a los dinos! Vale, tío No puede ser, tío Está a los dinos de esta persona ¿Por qué lo dejas en neutral? ¡Ah! Lo van a atacar, tío ¿Se los cargará o no? ¿Trae algo fuerte? ¿O no trae nada fuerte? Como se los carga, eh Hay muchos que se han quedado a mitad Se ha subido tanto Eso es el aquel de esta medio Eso nos ayuda Eso nos ayuda Ya, pero después si cae ¿Se viene a atacar o qué? Eh, no Vale, vale, vale Esto se nos ayuda A ver La va a matar, de hecho No puede ser que pase el límite del mapa Sí, sí Se va para arriba Ya me pasó esto Hay que hacerlo más desde abajo Desde el suelo, yo creo Tiene que uno tanquear Y otro disparar dardo Va a ser La táctica ¿Con flecha? ¿Tú dices que lo tiramos? Con dardo Yo tengo dardo Ah Entonces se puede tanquear Porque yo tengo flecha ¿Dónde se fue, loco? No lo veo Está arriba peleando Con el águila de las narices ¡Águila! Aquí hay un wyven Ah, este es un wyven del tío Vale, el tío este tiene un wyven, eh Cuidado que no se despierte su wyven Y encima es el nivel de 8000 Que no le toque a ese águila Que alejara el wyven del águila Hostia, te da hambre esto, eh ¿Cuántas tamina tienes? Porque a mí no se me para de gastar Yo, yo, tío 8000 Es que yo tengo 1000 8000, tío Estoy A medida de esta mía Es que no he perdido vista, Alex ¿Dónde estás tú? Está aquí matando al águila Como no, atravesando el límite del mapa Así es que el águila este va a ver si muere ya Ya, ya, se va Se va muy alto, loco Y hay que bajarlo Si no Espero voy a bajar a coger esta mina Así ya hacemos el segundo ataque Vale, ya se ha tranquilizado Vale, ya se ha tranquilizado Vale, lo voy a bajar, ¿vale? Vale Lo llevo a lo velisco rojo Vale, peleamos ahí Vale, vale, vale Voy para allá Lo llevo a lo velisco rojo Contraataque Lo llevo a lo velisco rojo Y ahí quedamos Vale, vale Este cae por cojones No No lo matamos Matarlo Espero que no pago Este sigue, este sigue Que no suba Tú no subas mucho No subas mucho Que no siga él, ¿no? No Venga, me sigue, me sigue Ya está, ya está Dale, dale, dale Que estamos ya por aquí Vamos Deja de moverte Cojones También pegarle los golpes Si no Aguanta Tú no gastas mucho esta mina Si tengo mucho todavía Vale, vale, vale Se hace 91 Mide daño Cuidado Tiene que ser nivel Acto este, ¿no? No lo he mirado Cae, basura ¿Dónde va esta Guardada? Ah, ya está A punto Cae Nos hace la No, no, no Es que muy bien este Se comporta de forma Muy rara La envolvente La gran envolvente Este se hace la De black ops Tengo que bajar a carga Esta mía Venga, sigo yo Madre mía No subas tanto No subas tanto No subas tanto Baja de carga Así que yo lo bajo Bajo, bajo, bajo Ha caído Ha caído, ha caído Ha caído Y encima No, hay un oso cerca Hay un oso cerca Ayuda a limpiar al oso Un alfa No, pero era muy poco nivel Porque le matan Muy pocos tiros Venga, ¿tienes todo? ¿Se active todo? Si solo es la insignia Que se necesita, campeón Si solo es la insignia Campeón No tenemos silla No sé A ver si tengo dos En el dragón Tengo un montón de sillas Pero no sé si esta ¿Cuántas sillas tienes? No, no Ah, no Este es el mío Fíjate, loco Toda la que tengo A ver ¡Madre mía! Drag, ¿sabes? Si tienes, ¿no? Ah, no, no, no Es muy bien, ¿sabes? ¿Pero cómo tienes tantas? Porque las quedo todas En una aquí Y las guardo acá Por lo que encuentre Va preparado Es un tío preparado ¿Me entiendes? Te entiendo Vamos a casa Años, años Años de preparación Vamos a casa Preparado Venga Pues nada Se monta Y a salir a por otro Claro Tengo otra insignia más Me queda otra insignia más Por eso Las insignias estas Por si alguno no sabe Donde las han conseguido No hemos ido a matar al Prima Porque es bastante difícil matarlo Sin Weaven Y entonces Una en el directo Viste como la conseguimos Y otra Parecidamente Había estado matando a Weaven Me acerqué con el Aguilab Estaba por ahí Buscando al Drakes Antes de grabar el vídeo Y me mataron otra vez Al Weaven Prima Y me la dieron En un server así con gente Pues se consiguen así La mayoría de insignias Vamos Un robo de insignia, ¿no? Si Le hemos dejado a los dinos A ese Mira Mira como le hemos Ojalá los dinos Están todos Este lo va a estar buscando Dos años A los dinos Este le pasa Por no dejarlo en pasivo La verdad es que sí Claro Porque imagínate Está cada quien capturando Pues te lo hacen La guardada No Nosotros no hemos querido hacerlo Nosotros no hemos hecho Ninguna guardada Eh, yo no tengo materiales Eh, yo no tengo materiales Acá, acá Tiene que haber Porque los que Trazarme el otro día Los dejáis dentro Ya, ya Tú tienes que Armar la casa, loco Sí, lo que me dice aquí Vale, ya tengo Algo que me aterrizar ¿Cómo se llama la monta? La de Weaven Weaven Saddle Se llama Que no tuvieras esa, eh Rubén Vale, vale, vale Sí, sí La tengo acá Falta oil Y perlas Vale, oil y perlas Creo que las dejé en el fabricador Sí, sí Sí, oil y perlas Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Ahí hace más Hazte dos Y alcánzalo No Perlas faltan más Carbón Había, había perlas Por todo lado A ver si acá encuentro No, oil Perlas Aquí tengo ¿Tienes perlas? Sí Deben hacer como una máquina Que esté conectada a todas Y así déjenlo Más de ahí Porque es un rollo Tener tantas máquinas ¿Eh, Rubén? Hay un mod Que vi yo Que organiza los armarios Tú dejas todo En un solo lugar Y te vuelves directamente En el armario Con el nombre Pero está en progreso Ya Pero exactamente Es como Es de armario a armario No es de No sé si el asunicio Lo detectará como un armario Como Coge la La que sale Igual la tenga en tu dragón Para tener Yo otra que sale Tenía alguna agua Que se la robé a un tío Que estaba con Antonio Que muchos de los conocéis Del canal Escarrioteca A lo mejor Lo tenemos en algún vídeo Y Estaban intentando matar El rinoceronte Guardián Y murieron sus dragones Todos La mayoría Y nos quedamos con Nos quedamos con Las monturas Y después matamos Al río Bueno Otro Wiven Que está en la nieve ¿No? Supongo que habrá Alguno en la nieve Por ahí Vale También había un mono alfa En la nieve ¿Mono alfa? Sí, sí, sí Sí, estoy liberándolo un poco Vamos a la nieve Vamos a dar una vuelta Vamos Ya está casi el macho Yo otro día me mató El águila Esta voz La negra Sí Estaba aquí Estaba aquí arriba también En mi base aparece, sí Viene Es que viene el volcán La traen del volcán No es que la tengan a drede O a lo mejor sí No sé Sí, sí Casi seguro que sí De momento está muy cheto Pero Bueno, si este no está mea, ¿no? De momento está muy cheto Pero después se va a nerfear A ver Ya está casi en el máximo ¿Qué dices? Ya está muy rápido Se sube muy rápido No sé exactamente por qué Pero se sube muy rápido A ver ¿Dónde estás? Mirador Vale, yo estoy A ver Madre mía Ay, Rubén Se me ha ido doble Se te oye doble Ya está Ya está Ya está Vas duplicado Vas duplicado Aquí hay un reno Eso es volador Porque hace como Dos semanas Que está acabo volando Rudolf Rudolf También llama Rudolf No voy a subir más niveles Porque como se va a nerfear después Por paso Subirle más niveles A ver A ver A ver A ver Casa completa Con primordios La locura aquí A ver Si son los de Los compañeros Los compañeritos A ver A ver A ver Águila Nada 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 Vea Me he cargado Ya el Rudolf Ya no vuela más Aquí hay un mono Dos monos Bueno Había uno que era primal Y lo otro se puede tamear Pues me he cargado dos que se pueden tamear Hostia No, loco Había estaba el primal Primero hay que cargarse el primal A ver Si está me lo cargo Vamos Si está me lo cargo A ver Estaba por aquí Dos millones de vida Que hago Una águila es perdida De alguien Tío A ver ¡Eh! Me persigue ¿Qué te persigue? ¿Dónde estás? ¿Qué te persigue? Es un weapon A ver A ver A ver ¿Dónde? ¿Coordenadas? En la Acá en la nieve Atrás de la nieve Me va a ver que me estoy ¡Quemado! Vete al obelisco Vete al obelisco Yo te lo tanqueo Y tú lo único que tienes que hacer es Estoy que ardo Estoy que ardo El obelisco Traelo al obelisco Te voy, voy, voy Subiendo Vale, ya lo veo Madre mía Lo tenía tú muy localizado, ¿no? Vale, tanqueo yo ¡Me lo he cargado! ¡No! Que se joda Por marica Metido Vamos a buscar otro Vamos a buscar otro Vamos a buscar otro Había otro por aquí En el volcán Vamos volcán Vale Voy yo a mirar por aquí Vale, no tengo que dar ni dar ni un solo golpe Bueno, depende del nivel, loco Era 4000 Vale, ¿y el tuyo qué nivel es? El mío es nivel 8000 Pero es que hago 3 millones de daño por... Es que el Popeye dice que no nerfeo los dinos Pero es que... Que no los auto nerfeen Pero mirad, mirad O sea, mirad Recienta meado O sea, contarle que antes de que arrestar Se hagan un Baby Weaver Lo tienen hecho Ya Se puede matar lo que quieras Acá está el que sale Champions, loco, ¿eh? ¿Ah, sí? Que sale fuego en los ojos ¿Dónde están? ¿Qué nivel es? Para empezar Ya te digo Eh, nada Es un nivel muy bajo, mira Nivel caquita 600 Me encanta como caen los quezas cuando los mata Bueno, a ver Miro yo por esta lado la montaña, ¿vale? Son más apareces por el otro Pero bueno Normalmente suele haber Uno por mi zona No, no Acá abajo había uno Otro por el volcán Otro por la nieve Y otro arriba a la derecha Solo veo nuevamente En la montaña arriba a la derecha Pero a lo mejor el del volcán Era el que está en mi zona Pero a moverse a lo mejor Ha aparecido otro Ya A ver También se pueden hacer crías de Weaven, ¿eh? El mío te digo que es Cría de Weaven Sí, el mío Género macho El mío es macho de género, ¿eh? Ahí si encuentras una hembra Sería mucho pey Pero bueno, ya si no Lo buscamos fuera de Weaven Aunque solo tengo una insignia ¿Recuerda? Aquí, aquí está loco En la cueva En la cueva del volcán ¿El rojo este? Vale, pues sí Perfecto Madre mía No, no, no Este lo estoy tanqueando Es que si no hace daño Es difícil tanquearlo, ¿eh? Ya, ya, ya Yo estoy quieto ¿Qué nivel es? No sé Creo que es hembra, ¿eh? Por el color ¿Por el colorcito rosa? ¿Dices? Sí O rojito Ya no creo que haya más en el mapa, ¿eh? Como mate este ya se acabó Como mate este ya se acabó No, no, no No le morda No le morda No le morda No le morda No, no No tengo las manos en el ratón, ¿vale? En los clips del ratón Los clips del ratón Corre, corre Que se va Que se va No, no Está en la guía, loco Vale, tú Cabrón Te estoy siguiendo a ti Vale, cuidado Que es este Que es este ¿Dónde estás? Aquí, pero no me des a mi color En verde Pero si no pasa nada Nada, loco No estás en la guía Lo sé, pero me refiero Dale Que si no se le va No, pero Me confunde Me confunde Yo ya está cerca El rojo, vale Todos somos como rojitos A ver Dale, caña Dale, caña Rubén Venga, venga Quédate quieto, hombre Y si no te mueves, Ale Se quedará quieto, ¿eh? Vale, voy a probar No mueve Que venga Va por ti No pasa nada No pasa nada Me lo aguanto Toma Le disparo Le disparo Le disparo Le disparo Si, lo mate Quédase quieto, ¿eh? Hostia, 132 132 mil Claro que te hace daño Hostia, macho Baja, baja un poco más Ya no va, no va, no va Es que como una llamada Me mataba ¿Te puede matar arriba del dragón? Claro que me puede matar Es que está Me siento Me pongo para disparar Ah, vale, vale Por eso me encantan los ruidos Porque te puedes sentar perfectamente Ahí la baja, ahí la baja Súbete, súbete Vale, no, no No, no Es que no me recarga el franco Pero voy a hacerlo con el arco Que estoy bajando mejor Vamos, dragoncito Quería que haber pillado el dragón, Alex Veo por el dragón, loco, ¿o no? No, no, no Ya esto cae antes Vete, vete Esto tiene que caer antes Tiene que caer por narices Estoy llegando con flechas No sé cuántas le estoy dando Pero bueno, alguna la he haber dado ya Alguna caerá Hostia, tengo la armadura Que me aguanta, ¿eh? La resistencia Pero si no te va a dar A ti no te da Estando encima del dragón A ti no te da Vamos No te vayas tan alto Pero que tú te estás yendo muy alto Bajo, bajo un poco ¿Lo ves de ahí? Sí Que no lo traigas a mí Me cago en la mano como me he salvado Me está intentando darle un kate No, no, no Que este es mío Me está intentando darle un kate Que no te lo crees ni tú Dale caña o le doy un kate Después tiene ahí para Para matar todo, tío Dale caña o le doy un kate Venga, cae Ahí le damos cuantas seguidas Pégale también, si no Ah, no Pero pégale a él No al aire Sí, pero no te lo pillan A ver Madre mía, madre mía A ver, a ver A ver ¿Por qué no cae esto? Bájalo Es que estás muy alto Estás muy alto Venga, voy a otro Ahora te ha parado, soy A ver, ahora Déjame ese dragón a mí Baja abajo un minuto Déjame ese dragón a mí Corre, baja Hostia, te quedaste en el aire, loco Baja, corre Súbete, corre Corre, corre Cambia Cambia dragón Cambia dragón Cambia dragón Hostia, lo tengo como buggeado, eh No me baja la No me baja el Yo o no me baja el Daño de esto A ver No, hay como un lag Tremendo Bueno, yo le voy a seguir pegando No me baja el Estamina, loco Madre ¿Yo qué hago? Yo voy dando vueltas, loco Dame ese dragón Que yo voy a irme a cazar Y tengo que ir atestameando esto Vale, toma Pasa Eh, que ha de ir atestameando esto No, que me mata, cabrón ¿Te ha matado? No, no, no Corre, corre, corre Espera, espera, quédate Quédate, quédate Corre, corre Tú quédate, quédate tampeando Quédate tampeando Me ha matado No Madre mía, pero bueno Creo que vamos a ir dejando ya por aquí Me ha matado el Wubben 7.850 Pero estamos locos de nivel Madre mía Más o menos creo que vamos a ir dejando Ya por aquí Si os ha gustado el vídeo Dale like y suscríbete Para más Y no se siente Adiós Rubén Adiós